Ay no, lo que yo te iba a contar como anécdota es a mí me matan las quinceañeras me pasa muchísimo con las quinceañeras que piden... No, es que ¿sabes qué pasa? Está, con la idea están los papás que quieren la foto en el agua la sí, la nena y por ahí muchas de las nenas quieren fotos para el Instagram y la producción es fotografía de modelo posta, es decir agrégame, agrégame, me ha pasado estar editando con las chicas al lado agrégame, agrégame de agregar volumen de agrégame claro, no, no, no en la edición decir bueno, agrégame, sacame poneme, sí, o sea como como si uno fuera a decir bueno dale como que vas cuchillando la imagen pero escuchame, eso es muchísimo para ser tan chiquita y pedir eso me parece... es una edad compleja porque estás empezando a formar tu cuerpo desde lo mental y entra en juego todo lo que es el marketing y la publicidad porque siempre vamos a buscar para nuestro negocio la imagen perfecta y ahí entra en juego todo esto lo que es la percepción de las chicas de los chicos de querer llegar a hacer eso y ahí es cuando empiezan a lastimarse en los cuerpos a hacerse el mal si bien puede que se hagan retoquecitos ellos en Photoshop desde celular conmemoré que una persona de 15 años ya es un nativo digital ya nació en la era de la tecnología entonces ellos hacen tiqui 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 entonces todo lo que, o sea no puede diferenciar la red social de su vida real entonces ahí también está que es la cuestión ética que yo les decía más temprano decir nosotros como adultos y nosotros como profesionales también tendríamos que ver la manera de decir mira esto se puede hacer como una manera artística como una expresión pero es como el subtítulo así como la advertencia de abajo decir bueno que queremos comunicar que fuerte igual es muy fuerte